Y esperamos que este público tan grande nos acompañe, ¿eh? ¡Vamos todos! Seguiré el twist, twist, twist de los animales Seguiré el twist Baile el pato con la gallina La jirafa con el ratón Hay que ser más divertido Bailando todos, menos dos Seguiré el twist, twist, twist de los animales Twist, twist, twist de los animales Twist, twist de los animales Twist, el de twist Es la fiesta de los animales El discapié es el rey león El dos pasos y su pasilla Los que le dan emoción Seguiré el twist, twist, twist de los animales Seguiré el twist Poder si se hubiera ti Baila el chancho con el loro Quieré el vuelo que sea Cuando salió el elefante Nadie en la vista quedó Seguiré el twist, twist, twist de los animales Twist, twist, twist de los animales ¡Suscríbete al canal!